Ey, Kyrus Ando con un piquete de Sergio Tachini Dando una vuelta con Lamborghini Estamos en un paraíso como Isla Fiji Ella está preta y le apresta de bikini Siempre estábamos fat, nunca estábamos skinny Tengo a los raperos haciendo la mili Tú estás patatón hasta el harakiri Los tengo preguntando cómo lo hago a Siri Dime qué es lo que hacer, ey Que yo tengo mis aceres Estamos juntando los poderes En el party rodeado de pila de mujeres Dime qué tú quieres Mucho money en cantidad Tú no eres nada de nada En piquetado a ti te han dejado entrar Y es que no nos cogen ni con carrerilla Estamos muy lejos, man, y te llevamos millas Nos reconocen por andar con la manilla Si no es a puña, man, y te comes la silla Que lo que Por donde paso siempre me mira a los pies Si la pongo a la pared se piensa que somos tres De esa forma que yo le quito el estrés Que yo me pide el envío y yo se lo tiro en el pre Y recogemos el paquete Tú no tienes el piquete Mira cómo van fuletes En efectivo 777 Sospechosos ese chico en moto El caballito está rascando el foco Te hago lo que John Jairo al potro Y si le caigo se queda roto La policía dice somos los cacos Y tus productos locos baratos Ahora estamos navegando en yate Somos caros como kila Nosotros somos real, tú eres un guaremate Comprando todo el lujo del escaparate Decí mami vente conmigo y escapate Tú morenito sabo chocolate Siempre estamos ready para el combate Como Sammy Sosa yo tengo un bate Si te doy la mayonesa tú bate que bate Tantas posiciones que parece pilate Deja que le hidrate Triple le lanzo el mate Como yoga bonito yo lo escapo de regate Aquí no quedamos empate Ando con un piquete de Sergio Tachini Dando una vuelta con Lamborghini Estamos un paraíso como Isla Fiji Ella está preti, le apresta de bikini Siempre estábamos fat, nunca estábamos skinny Tengo a los raperos haciendo la mili Tú estás patatón ante el harakiri Los tengo preguntando como lo hago a Siri